La Universidad Autónoma de la Ciudad de México La destitución del rector Galindo Morán Desde las 6 y 30 de la mañana de la mañana los jóvenes se manifestaron ya que aseguran, el rector está involucrado en actos de fraude, corrupción, además de proteger a grupos borriles. Te puede interesar, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz Vinculados en juicio de El Chapo, Guzmán El pasado 6 de diciembre, se difundió un audio en YouTube en donde Witsil Clemente, representante administrativo del V Consejo Universitario de la UACM, explica el acuerdo que permitió la imposición de Galindo Morán como rector, nombramiento que ganó a cambio de otorgar lugares en el área de administración. La comunidad estudiantil asegura que las instalaciones no serán liberadas hasta que su petición se cumpla. Punto. Hace unos minutos los alumnos se reunieron para dar inicio a una asamblea estudiantil. Punto. Hace unos minutos los alumnos se reunieron para dar inicio a una asamblea estudiantil.